Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa en Series 4. Recordad que en la ParadoxCon no hubo ningún diario de desarrollo, el de la semana anterior fue un poco pocho y hicimos un repaso a aquel de la... voy a dejar la música que luego me echas la bronca. Y luego echamos un repaso a aquel de la religión católica, del report religioso, de las novedades que introducían para la religión católica y por suerte o por desgracia pues no hubo más información en la ParadoxCon que me lo preguntasteis un montón. ¿Hay alguna novedad Trax sobre la nueva expansión? ¿Se sabe el fecha de lanzamiento, el nombre o algo? No se sabe absolutamente nada, es más, esta semana hemos tenido un diario de desarrollo bastante pocho que vamos a ver pero las cosas como son es un diario de desarrollo decepcionante para la cantidad de tiempo que llevamos sin saber cosas interesantes del EU4 así que básicamente nada, pues es lo que hay, tenemos que lidiar con ello y seguimos en saber nada de la expansión, bastante, bastante duro en ese aspecto. En fin, ¿a qué se dedica este diario de desarrollo? Pues básicamente a la inteligencia artificial, mejoras que le han hecho, razonamientos que le han introducido y bueno, algunas mejoras de calidad de vida, pero que en general las mejoras de calidad de vida lo veremos con más tranquilidad en el diario de desarrollo de la semana que viene. Bien, está hecho por Grugi, que hemos hablado de él alguna vez, que entiendo yo que este tío acabará siendo el director de EU4 tras la próxima expansión o algo, aunque espero que nos revelen pronto quién va a ser el próximo director, pero bueno. En fin, dicen que una de las principales cosas que querían hacer con la economía, o sea, con la idea era que manejase mejor la economía, ¿vale? porque básicamente se dedicaba a hacer siempre las mismas inversiones, se dedicaba a reaccionar siempre del mismo modo a ciertas cosas, y quieren un poco pues que haya más variedad, etc. Esto va de la mano de corregir muchos bugs importantes que hacían que las guerras se bloquearan, o sea, que la IA se bloquease a hacer las mismas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que Francia, ya sabéis que se puede hacer hugonote con el tema de las guerras de la religión, pues ahora la IA entenderá que se puede hacer hugonote y una Francia hugonote puede ser un poco distinta a como es una Francia pues normal, una Francia católica, ¿vale? Bueno, pues esa sería un poco la Francia protestante. Dicen también que han arreglado el convertirse en anglicano, la religión del papa, que el papa puede entrar en bancarrota, etc. Una de las cosas que han introducido también a nivel de dar paces es que si tú, por ejemplo, le habías prometido a tu aliado una provincia y esa provincia había sido arrebatada por otra persona durante la guerra, tu aliado ya no te va a tener en cuenta, ¿vale? Porque va a entender que no es tu culpa, que no le puedas dar esa provincia y no se va a enfadar. Asimismo, pues van a entender mejor en las paces un poco qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si no te han pedido nada y tú no les das nada ya no se van a enfadar porque al fin y al cabo no te han pedido nada, etc. Aparte también te dicen si les has prometido algo, qué territorio les interesaría que les dieses. Así que bueno, cambios interesantes en ese aspecto. Y ahora vamos a poder hacer elecciones de lotería para poner dictadores, ¿vale? Que era una mecánica muy utilizada para tener un buen dictador de por vida. Ahora un tipo que sea dictador pues con un evento puede acabar siendo el único elegido. Así que bueno, una novedad por ahí. También han introducido en el creador de naciones un montón de ideas y de modificadores que se habían ido introduciendo con las últimas expansiones pero que estaba sin actualizar. Así que bueno, han actualizado el creador de naciones a esto, ¿vale? Más cambios. Bueno, se ganaba poco absolutismo por año en general con las ideas, con los modificadores, etc. Solía ser 0,1 absolutismo por año. Así que conseguías uno de absolutismo por cada 10 años. Esto lo han buffado. Ahora vamos a ganar 0,5 de absolutismo de media en cada cosa que nos dirá absolutismo. Así que cada 5 años sacaremos absolutismo y bueno, crecerá más rapidillo. En fin, más cosillas que han introducido. La integración de los vasallos ahora está afectada por el modificador de coste de poder. Se han introducido un montón de expansiones de las instituciones. Las repúblicas piratas ya no pueden dar lugar a nuevas repúblicas piratas. Ya no pueden salir repúblicas piratas de repúblicas piratas. Ahora aparecerá oro en África cuando estemos jugando con el nuevo mundo aleatorio. Por algún motivo no aparecía, pues lo han corregido. El incidente de armas de fuego se ha arreglado, lo cual debería hacer el logro más plausible, más fácil de conseguir. Y unificar el objetivo de unificación cultural que era de una edad, pues ahora debería funcionar, que aparentemente no funcionaba. Y esto es todo, diréis, pues, Trax, vaya diario desarrollo más random, más gratuito, más con poca chicha. Y yo os digo que sí, que es básicamente lo que hay, ¿vale? Así que da un poco de pena, pero bueno. Por cierto, nos pone una imagen, os la voy a enseñar, que parece que es un teaser de que vamos a poder poner hotcase en este de aquí. Es un teaser de que vamos a poder poner hotcase en el juego, es decir, asignar las teclas que queramos a las acciones que queramos. Lo cual es algo que han pedido muchísimo los juegos de Paradox, así que ahí está. Y poquito más, voy a intentar traer algún vídeo extra hoy de algo, por, no sé, o jugar en directo esta tarde de algo, porque es que es un diario muy de sustancia. En fin, que como dicen, la semana que viene vamos a ver cambios de calidad de vida, que bueno, siempre son bienvenidos. Así que con un poquito más de hype que el de esta semana, pero, en fin, no sé, tío. Bueno, me siento un poco como con Stellaris, cuando había que esperar dos semanas para los diarios de desarrollo y luego salían y eran una pozoña un poco. Pero bueno, en fin, chicos. Nada más que decir. Hasta luego. Chao, chao.